Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo No Ah, sí, habíamos entrado Joder, es que me despisto Eh, la cámara Espérate un segundo El baño Aquí no había nada, ¿no? Es que me faltan cosas, pero Bueno, vamos a seguir hacia delante Eh, pastillas Vale Vale, no puedo abrir esta puerta No escucho nada, ¿no? Lo avisante Oh Yo ahí no Paso Paso, paso directamente De cosas raras A no ser que tenga algo para utilizarlo con ello No lo tengo Oiga, no voy a interactuar Ni cosas tapadas, ni cosas de esas Si no tengo algo para quitarlo No voy a interactuar con ello No va a hablar cual es una cosa simple No creo que me haga nada Pero por si acaso Esto ya lo cogí Esto del coche también, creo ¿Dónde estamos? Ahí Estamos Vale, podemos salir por aquí La verdad es que me pone un poco nervioso No sé si mire el reloj Vale A ver Siempre me confundo Para dar al El mapa Porque no sé Si Seguro que no Puedo entrar directamente Si Aquí no hay nada A ver A ver Cuarto de los niños A ver lo que tengo Tengo dos muñecas Que necesito tres Disolvente Disolvente Ah, el disolvente A ver Vamos A intentar hacerlo Ahí la cámara ¿Dónde corro? Al cuarto de los niños Joder Pero quita Joder Joder No Al cuarto de los niños Venga Venga Cálmate ya Oof Oof Madre mía Tendría seguramente Más habitaciones Pero la única que recordaba Era esta, tío Y luego encima me he ido al baño No sé dónde he ido No podía correr O sea Lo que pasa es que ha salido Esto Vale Es que no me acordaba Ni correr Vale No sé Me estoy arriesgando Muchísimo, tío Y no sé si me he dejado Cosas Por aquí Creo que no No otras tareas Es que no sé No sé si me he dejado por aquí algo Vale, podemos abrir Bueno, vamos a la casa Porque no interactué con la Esta de las muñecas Vamos a interactuar con ella Venga 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 Vamos 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 Ya le he dicho Contra más vueltas Demos Va a ser peor No, 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 no Una de aquí Que yo ahí No me atrevo No Vale Puedo pasar Tranquilamente Vamos Vamos a ir a la parte de arriba Porque yo creo que es Es que tengo que entrar en esa En esa puerta Porque no tengo otra cosa Vamos a interactuar con La caja de muñecas Que no lo he hecho Porque sabía perfectamente Que A no ser que Tuviera las cinco muñecas No podría interactuar O sea El cuarto de juegos Esta de aquí Vale Vale A ver si Vale ¿Ves? Tenemos tres Nos faltan Dos Muñecas No sé dónde está Que está en la caja Fuerte Este Por aquí nada Ya la habíamos revisado Vale Esto ya lo habíamos mirado Que es donde hemos cogido La muñeca En esta puerta No podíamos entrar En esta puerta No se puede entrar Entonces Vamos por aquí A ver si me he dejado algo Por esta zona de aquí Pero es que por aquí No me dejaban entrar Porque soñan Ruidos Pum Venga Uff Pila de papeles Prefiero no Una carta dirigida A Hoster Fecha del 15 de agosto Estaba en su casa No he dicho la fecha Pero bueno Me parece como si hubiera pasado meses Desde la última vez Que te escribí Todo está Yendo Se está yendo A pique No sé que está pasando Con mi teléfono Pero no consigo contactar contigo Así que te envío la presente carta Mientras te escribo Imploro que no sea demasiado tarde Sebastián No escuches la caja de música Repito Que no se te ocurra escucharla La caja de música Sebastián Algo pasa con la melodía Algo horrible Inespecible La oigo Sebastián La oigo constantemente Mientras camino Mientras leo Mientras como Mientras duermo La oigo en mis sueños Y son cada vez peores Me siento observado Sebastián Siento ojos clavados en mi nuca Al principio era solo en sueños Pero desde hace unos días También durante la vigilia Últimamente no distingo muy bien Donde empieza una Y terminan los otros Hay algo aquí conmigo Una presencia En la que no puedo poner nombre La siento en los rincones En los pasillos Y detrás de cada puerta A la que doy la espalda No sé qué me está pasando Cuánto lo lamenta amigo mío Maldigo el día Que te mande esa caja Isaac Farber Vale No tiene nada más Y esto es Ya sé que puede ser esto Acordaréis que Podríamos subir A una parte Del sótano Pero que veíamos Unas rayas en el suelo Pero no No alcanzamos Donde era Vale Ya sé Creo que sé Donde es Que no llegamos Arriba No A la parte de arriba Es que era la única puerta Que me quedaba Por mirar Y ahora creo que es Esta Vale Vamos hasta el fondo Y aquí Acordaros ¿Veis? Le damos aquí ¿Puede ser? ¡Ja ja! Eso era Subimos Ah, este es el cuadro Que necesitábamos Qué espanto recuerdo El cuadro El poder de las palabras Mary Ross La fecha del 14 de julio De 1798 Entonces ¿Qué es? El 4 Que es el número De la puerta El 7 El número Del niño Y 98 O 17 Bueno Ya lo miraremos Creo que es Entonces Hemos dicho 4798 ¿No? Vale Lo tendremos en cuenta Ahora cuando bajemos A la parte de abajo Puedo ver La parte más alta De un andamio Estoy escuchando Un lloriqueo ¿No? Oh, oh No nos harás nada ¿No? Mmm Vale Esto Ostras Vale Ah, por aquí Puedo pasar Lo primero Quiero revisar Esto Bien Esta era la niña Bueno Ya no tenemos Nada por aquí ¿Puedo pasar por aquí? Sí Aunque estoy viendo Ahí que hay tejado Ah, vale Ya sé ¿Qué es esto? Esto es para bajar El piso de abajo Por donde no podíamos entrar Vale, vale, vale Vale, vale Vale, bien, bien, bien Vamos, bien Espera ¿Qué es esto? No sé yo Notas y recuerdos Acá va a estar Cuidado No sé qué Leer Un papel arrugado No podemos salir de la casa O sea, aquí O sea, aquí estamos diciendo Creo que con esta Creo que con esta Y con la que está En el sótano Tenemos las cinco muñecas Bueno, primero a ver si Un baño Un baño Vamos a leer Recibí la caja de vuelta Recibí la caja de vuelta Está buen recaudo De ser así Tendré que hacer yo lo mismo Encontrar al interior dueño Si es que es posible Y rápido ¿Has averiguado algo? Dímelo sin demora Por favor No puedo dormir Ni estar despierto No puedo esperar más Siento que hay algo Aquí A ver Vale Nada Lo único que sirve Para entrar en el baño Seguramente Es para pegarme un susto Ahora cuando salga Tiene que haber por aquí Otra puerta ¿No? Debería abrir esta puerta ¿Cómo? Aquí está cerrada A ver ¿Dónde da esa? Pues entonces ¿Cómo salgo? Bueno Tengo que salir otra vez Por aquí ¿No? ¿Por qué? Por la puerta Por la O vamos a intentar Hacer otra cosa Espera Porque yo por aquí No veo llaves Yo no llevo ninguna llave O sea que A ver Y antes ¿Por qué no me ha abierto la Llevo encendida la luz? ¿Por qué no? ¿Qué digo? A buenas horas A buenas horas A las ambiones A ver ¿Por aquí hago? ¿Por qué hago? No hay que escuchar nada No hay que escuchar nada Vale ¿Dónde estamos? En el pasillo Hay que ir para allá Es que me está dando un canguele Espera Una carta Una carta vieja Me voy a escribirte personalmente Para hacerte saber Que voy a tomarme un tiempo de descanso Y que no con Y que por consiguiente La tienda será cerrada A partir de mañana Me causaría rubor Si te enterases Por el cartel de la puerta Mi hija Se encuentra de viaje Y a tienda Y a tienda Se pone ahí Se me hace un tanto trabajosa De llevar en mi tienda Se me hace un tanto trabajoso De llevar a mí solo Más teniendo en cuenta Que no consigo descansar mucho De un tiempo a esta parte Cuando vuelva Procederemos a reabrir la tienda Y te lo haré saber Espero haber recuperado para entonces Haberme recuperado para entonces Recibid tú y los tuyos Mis más cordiales saludos Isaac Farber Bueno Ahora tenemos que Ir al sótano Porque yo no sé Bueno Esto es Que se va poniendo esto Pero Pero es encender la luz Y espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que sea Bye bye ¡Suscríbete!